Contribuimos, yo también contribuí con algunos centavos en mi provincia en la campaña del domingo. Pero también hay que ser coherentes con el resto, pues no solamente tenemos que sacar la cara por un lugar y el resto no importa que se termine. La cordillera del Cóndor tiene quizá igual valor que el mismo Yasuní, claro en otras características, pero igual... Pero son de conservación de medio ambiente. La UNESCO en el año 2007 declaró a la cordillera del Cóndor como reserva de biosfera de la humanidad. Del 2007 para acá está esa declaración. Sin embargo, ahí mismo se pretende explotar los recursos naturales, pero lo que es peor, sin respetar la constitución, sin respetar las leyes. Entonces nosotros estamos convocando a esta tercera cumbre amazónica donde vamos a discutir todos estos temas. Y si no tenemos respuestas, Luis, no nos quedará otra cosa que empezar a caminar desde la Amazonía a Quito, como lo hemos hecho en el año 97, como lo hemos hecho en otros tiempos, reclamando el respeto a los derechos de la vida de los amazónicos. ¿Van a topar en este tema también lo que tiene que ver justamente al sector indígena, esa división y el tema también podría toparse de Mónica Chuje? Bueno, Mónica, nuestra solidaridad, ella es una amazónica, una persona que ha reclamado simplemente que se respeten los derechos. ¿Acaso que no es cierto que en este país hoy hay nuevos ricos? Pero eso sí, eso todo el mundo lo sabe. ¿De cuándo acá, de repente, la extrema derecha, representada por el extinto Febrez Cordero, en cuyo grupo estaba el señor Alexis Mera, por ejemplo, ahora resulta que el señor Mera, secretario del extinto Febrez Cordero, es la cabeza de la revolución? ¿Cómo así? ¿De cuándo acá se cambiaron de conciencia? ¿De cuándo acá están pensando en el pueblo? Ellos son los que nos persiguieron. El señor Mera es parte del equipo de quienes terminaron con la vida de los hermanos Restrepo, por ejemplo. Y ahora resulta que son los revolucionarios, son los que nos vienen a decir por dónde tiene que caminar el Ecuador de una forma alternativa. Ese cuento no se lo creemos y nadie se lo creerá. Que nos quieran callar metiendo a la cárcel es otra cosa. Es diferente. Que quieran aplicar las mismas reglas de Febrez Cordero para callarnos es otra cosa. Que lo hagan aplicando o teniendo el poder que lo tienen. Pero la conciencia nacional y la historia nacional sabrá recoger los hechos reales de lo que está pasando. Se dice que estamos saliendo de la larga noche neoliberal. Pero se está entregando en estos días el oro, la plata, el cobre para las empresas neoliberales multinacionales. Se está privatizando en estos tiempos los recursos minerales del Ecuador. Cuando en el discurso se dice que salimos de la larga noche neoliberal. Cuando en el discurso se dice que estamos recuperando la patria. Parece que están recuperando la patria para los intereses de dos o tres familias que están controlando Carondelet. Ese es el verdadero problema. Y frente a eso, la lucha de la CONAE, la lucha de muchos gobiernos locales alternativos. Estamos allí como entiendo grandes sectores de los comunicadores sociales, estudiantes. Por eso también estamos trabajando en el marco de esta coordinadora de las izquierdas. ¿A cuántos van a unir ustedes ahí en este, justamente en esta tercera cumbre? Bueno, nosotros estamos convocando a todos, estaremos las delegaciones de las seis provincias amazónicas. ¿A todo el sector de Pachacuti o a todos abiertos? No solamente Pachacuti, esto es toda la Amazonía. Hemos hecho una convocatoria amplia, abierta. Es más, seguimos invitando que vengan todos. Si tenemos que debatir, vamos a debatir cuál es el horizonte, cuál es el rumbo que debemos tomar. Es una cumbre que va a discutir temas para la vida de los amazónicos. Por supuesto no se puede excluir el tema político. Todo es político en este mundo. Nada está fuera del pensamiento político y de las orientaciones. La Amazonía es un territorio... ¿Para que tenga claro que estarán actores políticos también de otros partidos en esta cumbre? Bueno, somos seis prefectos que estamos convocando y los seis prefectos provenimos de diferentes partidos políticos. Hay prefectos más cercanos al gobierno, hay prefectos de sociedad patriótica, habemos prefectos de Pachacuti, hay alcaldes de la más amplia diversidad política del Ecuador, hay presidentes de las juntas parroquiales de la más amplia diversidad política, pero este es un espacio de los amazónicos donde vamos a discutir estos temas. Y hemos invitado también, el señor presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero, nos ha confirmado que va a estar, ojalá sea así, será bienvenido, para que recojan lo que está pensando la Amazonía. Hemos invitado a otros señores ministros, ojalá sea así, que vengan, porque queremos que ellos escuchen de primera mano, para que escuchen qué es lo que estamos planteando. Tenemos temas como estos de alterar las leyes, que están vigentes y nos niegan los recursos, para que mañana no estén especulando y diciendo que los amazónicos estamos pidiendo el separatismo. Los amazónicos luchamos por la unidad nacional, los amazónicos hemos defendido el territorio ecuatoriano, aquí nadie está planteando esas cosas, pero si no vienen, entonces mañana tendrán que estar especulando qué dijeron y seguramente volverán a repetir, diciendo que planteamos el separatismo. Aquí nadie plantea ningún separatismo, aquí lo que planteamos es la necesidad de que se respeten los derechos de un gran sector que estamos trabajando en el día a día por el crecimiento del Ecuador entero. Va a ser una gran concentración la que nos da a conocer usted para esta tercera cumbre que se va a llevar justamente en su provincia. De esto van a definir los temas y una nueva agenda de propositiva y de propuestas para el 2012. Nosotros estamos planteando temas que tienen que ver en algunos casos para lo inmediato, ¿sí? 2012, por ejemplo, la revisión de este reglamento, esto tiene que ser inmediato, el perjuicio viene ya desde el 2008. Pero en otros casos también la ley especial de la circunscripción amazónica, esa va para el mediano y largo plazo. Es decir, necesitamos respuestas inmediatas, pero también necesitamos construir un camino al mediano y largo plazo. Por lo tanto, son espacios donde vamos construyendo todos estos temas. Por eso es que nuevamente invitamos que los amazónicos estemos en la cumbre que es de todos los amazónicos. Invitamos a los medios de comunicación. Señor Luis, ojalá que RTU nos pueda acompañar. Asimismo, invito a todos los medios de comunicación nacionales, a la prensa internacional, que vengan, que escuchen la voz de una región que toda la vida vive reclamando. De la Amazonía se sale, se saca todo el petróleo, pero en la Amazonía aún tenemos carreteras polvorientas, precisamente de los lugares de donde se saca la mayor riqueza nacional. ¿Cómo responden eso? El señor Presidente de la República va allá para los cinco años. Es solo un día que se va a llevar, ¿no? Y no tenemos respuestas. Esto será el día viernes 25 de noviembre en el Coliseo Mayor de la ciudad de Zamora a partir de las nueve de la mañana.